hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a red dead redemption de nuevo pero esta vez vamos a conocer otro poblado el poblado donde estamos ahora creo que es valentine este no? ah no este es Horsesher Overbook Horsesher algo así Overbook y donde está valentine donde esta la valentine que otra misión son misiones que hay aquí bueno vamos a conocer un poco este poblado ah aquí tenemos la afeitar que anteriormente dejé el gameplay aquí donde estaba la afeitar y me afeite a ver dónde está mi cabaña no lo sé allá hay un tío un poco sospechoso pero que es este no se hace algo especial o simplemente está ahí parado ah un lector más menudo lector aquí hay una guitarrita examinar y dice examinar así que examinamos aplaste la guitarra no si ah examinar aquí la foto no paso de fotos a ver que hay una tienda de alguien esta será otra tienda de otro alguien un poquito de fuego hola vamos a tropezarlo a ver aquí hay música moderna por cierto podré cambiarla por una de michael jackson parece que no hola señora hay una hojita aquí podré examinar sí pero no la quiero examinar así que paso de examinarla o si se puede ok y cuál es mi tienda esta es mi tienda cambiar de ropa y puedo cambiar de ropa a ver si está ahora no cambiar de ropa a ver qué ropa tengo atuendo atuendo pistolero a ver hey esta me gusta porque esta es la que tenía anteriormente creo uh esta está guapa a ver ay lo puedo guardar en el caballo o equipar hey super elegante no me ha gustado creo que esta este creo que me ha gustado pero como es verano veraniego verdad ok y sombrero sin sombrero sin sombrero o un sombrero esto que tenía abrigo a esto puedo ir paso a paso o me la voy a poner elegante así eh chaleco ah puedo ponerme un chaleco en vez de la chaqueta creo a ver ah no chaleco abajo sí 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 camisa blanca camisa blanca indudablemente no pantalones estos con esa tela perfecto tirantes bueno no se ven los tirantes y sabones bueno guardar el atuendo ok así vamos a estar ahora eh eh que me hemos dicho se puede dormir se puede sentar examinar que la foto de quien su mujer su madre acercar girar no hay nada atrás no hay nada atrás eh ahí está mi caballo por lo que veo bueno bueno como nos dijeron podemos salir y examinar cosas me gustaría ver si consigo alguna me imagino que ahora sí me puedo alejar ahora ahora puedes ordenar a tu caballo que se quede que te siga puedes espantarlo sentándolo vista a él con L2 cuando esté cerca vale me gustaría ver si conseguimos algo de de comer y vendemos vamos a ver que podemos hacer vamos a pasear primero por los alrededores el mapa para saber dónde estoy vale hay una misión nada más ok vamos a hacer un giro me gustaría ir hacia el tren me gustaría hacer esto hasta el tren regresar subir y volver vamos a ver si podemos y a ver si conseguimos algo por ahí cerca ok ok recto es el tren ok recto vamos a ir hacia el tren y luego regresamos allí hay alguien ah allí hay alguien a ver si hay había algún ¿cómo se llama? algún ciervo pero no por aquí pasar al tren hay dos vías de tren a ver dos vías de tren sí dos vías de tren aquí hay algo por investigar pero bueno vamos primero a hacer ese recorrido que dije me gustaría saber si está grabando así que haré una detención vale he hecho un microcorte vale he hecho un microcorte para saber si está grabando y si está grabando perfecto es que antes no me grababa las misiones y me da algún problema a ver si hay algo por aquí nada vamos no 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 ey ¿quién ha hablado? ¿quién ha hablado? hay un caballo allí a ver a ver ¿quién eres? hay he visto ciervos he visto ciervos espera 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 ven vamos a ver si me puedo pillar alguno el primer ciervo así en modo libre a ver a ver quédense quietos ciervitos ahí está uno pero estoy lejos todavía estoy lejos todavía ahí puede ser ay este está más cerca necesito bien uno solo me va a estar a uno solo me va a estar a las plantas las plantas se pueden ver también ¡eh! esto pincha cuidado uy está herido voy a tener que matarlo ¿dónde estaba? ¿dónde ha caído? aquí hay sangre ahí está el ciervo ¿dónde estás? aquí bueno lo siento ciervillo pero voy a tener que matarte ¿sí? te necesitamos tu carne lo siento lo siento nooo y despellejar ah me la llevo bueno vamos a llevarlo ¿dónde está mi caballo? que se acerque lo bueno es que lo llamas y viene perfecto y mira tenemos algo que llevar tenemos algo que ofrecer a la comunidad qué bueno jaja soltamos no al caballo pero vamos seguimos con el recorrido que quería hacer uh no no perdón perdón vamos ajá viste se ergota más rápido si llevas un animal o una persona claro por el peso ¿no? bueno vamos a ver el mapa uh el mapa eh es aquí donde tengo que regresar ¿vale? aquí a la izquierda por aquí vamos a guardar la pistola ok uy qué bueno eh nuestro primer animal que hemos cazado en modo libre en modo libre en modo libre creo que va a ser una mala persona ¿dónde está la el poblado? ¿me lo he pasado? sí me lo he pasado aquí a la izquierda ¿qué es esto? un pajarraco o sea que estamos por aquí y el poblado es que me pierdo es que me pierdo hasta que no sepa ah atrás atrás o sea por aquí debería conseguir yo el camino ¿este? ¿puede ser este? sí hemos llegado ¿cómo se llama el poblado? vale ¿dónde puedo? caja de campamento ok no puedo montarlo vale perfecto pues vamos a quitar el ciervo que voy a ofrecerlo venga ¿dónde está el carnicero? carnicero en el mapa vamos a buscar dónde está el carnicero el carnicero está aquí vamos a seguirlo a ver si vale atrás por aquí esto pesa ¿eh? carnicero nuestro carnicero es el que he mostrado en el mapa sí vale vamos bueno chicos la primera presa que traigo voy a ofrecerle al carnicero suministro para el campamento ¿dónde estás? Pearson ¿dónde estás? Pearson ¿he escuchado los cuchillos aquí? Pearson sí 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 soltar toma para ti ¿dónde lo suelto? Pearson sí 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 nos alimenta a todos aquí va Pearson toma para ti despellejar porque quiero el cuero por supuesto vamos a darle un cariño que quede bien la piel me la quedo solo un lado al otro lado ¿no? o sí bien perfecto pues esta carne de venado perfecto mi caballo me gustaría guardar en la piel también también tienes la carne del cadáver esta carne puede cocinarla en un loguevere comértela para no sé qué ok pero no dice nada de de el cuero como lo guardo a ver si lo puedo guardar aquí en el caballo inventario cargar en el inventario del caballo quiero dejar la piel objetos en el caballo objetos en el caballo a ver la piel 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 no sé dónde está la piel qué hago con la piel oh oh creo que no consigo la piel donde tengo la piel usar equipar comida para caballo he quedado con la piel he quedado con la piel cargar ah la puedo poner aquí perfecto mira después la vendemos perfecto por cierto me gustaría darte de comer ok no puedes aprovechar todas las partes de este animal porque no tienes espacio para guardarla para liberar espacio abre su ron y mantén pulsado para deshacerte los objetos que ya no quieras me gustaría darle algo al caballo a ver objetos caballo estábaco en mascar esto es lo que tiene el caballo objetos objetos y caballo vale comida para caballo venga vamos a dársela quiero crear un vínculo mayor con él bien qué bueno bueno señores aquí lo dejo corto corto pero gracioso nuestra primera presa poco a poco vamos haciendo cosas así que bueno no sé cómo se puede guardar más pieles quisiera venderlas a ver si hay alguien aquí que compra creo que sí ¿no? ese que está aquí es el banquero caja del diezmo provisiones suministro de salud dominó el caballo munición mirador de la herradura de la herradura bueno luego poco a poco vamos viendo cosas porque me pierdo un poco así que nada a ver si luego puedo grabar la misión y se graba bien haré un directo y bueno decidme qué queréis de mí si queréis que sea bueno que sea malo más seguros que queréis que sea malo y estoy preparado para ello nos vemos en el próximo vídeo disfrutar de la vida hasta la próxima chao gente besos chao